¡No soy peruanos! ¡No soy peruanos! ¡Un sentimiento de corazón! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡No soy peruanos! ¡Un sentimiento de corazón! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡No soy peruanos! ¡Volveremos a campeonar! ¡Una vez más! ¡Canta, gran y roja esa canción! ¡De corazón! ¡De poco a poco volveremos a campeonar! ¡Una vez más! ¡Cada, gran y roja esa canción! ¡De corazón! ¡De poco a poco volveremos a campeonar! ¡Una vez más!